El llamado ídolo del pueblo Se ganó a pulso su nombre Interpretando papeles de charro Y de macho recio Arador de campos Que causó suspiros A lo largo del mundo Ese rudo personaje fue Pedro Infante Fue el tercero de 14 hermanos Hijo de Delfino Infante García Músico de profesión Y de refugio Cruz Aranda Nació el 18 de noviembre De 1917 En Mazatlán 007 Ernie Videos Hoy te trae 12 cosas Que jamás supiste de Pedro Infante Incluyendo principalmente Su vida amorosa Suscríbete, comparte Y dale like Somos tu mejor opción Gracias por preferirnos Cada día somos más Y tú Eres nuestra estrella La interpretación de papeles Como charro Y hombre de campo recio De caballero varonil Y mujeriego Le dieron al actor Y cantante Pedro Infante Una entidad Como símbolo De la mexicanidad Del hombre mexicano Y por ende El amor y fascinación De mujeres A lo largo y ancho Del mundo Pero Pedro Infante A quien amó realmente Y por quien se dejó amar Antes de fallecer En un accidente de aviación Acaecido En las proximidades de Mérida Yucatán En el año de 1957 Fue María Luisa León Que era 10 años mayor que él Quien sedujo y convenció A Pedro Infante Para que se mudara A la ciudad de México En busca de mejores Oportunidades profesionales Teniendo en cuenta Que en ese momento Ya había alcanzado Cierto reconocimiento Como cantante En Sinaloa Se casó con esta mujer Sabia y madura En Ciudad de México Y un año después Adoptaron a Dora Luis Infante Hija de María del Carmen Infante Hermana de Pedro Infante Tampoco Esta segunda hija O la mujer Con la cual se había casado Fueron suficientes Para el seductor Pedro Infante Posteriormente conoció A la bailarina y actriz Lupita Torrentera Cuando ya tenía solamente 14 años de edad Y con ella fue padre Tres veces más Nacieron De esta unión Graciela Margarita Pedro Y María Guadalupe Infante Torrentera Lupita Torrentera Es la que más testimonios Ha dejado acerca De Pedro Infante Como hombre y amante Recuerda Que vivió con él Un amor inolvidable Que la supo conquistar Con sus detalles Hasta que las infidelidades De Pedro Dieron por tierra Con la relación Yo me dedicaba A mis hijos Y a Pedro Viví momentos maravillosos Y cuando me separé Me dolió en el alma Pero ya no podía soportar Sus infidelidades Y el descaro De sus otras mujeres Lupita señala Que lo que la hizo Tomar la decisión De abandonar a Pedro Fueron las llamadas Por teléfono Que le hacía Irma Dorantes Quien le decía Que Pedro Había estado con ella Ellos tuvieron Seis años De convivencia Que les dejaron Tres lindos niños La convenció De unirse a él Aún estando casado Con su primera esposa María Luisa León Lupita dice Que el tiempo Junto con él Fue muy maravilloso No sabía Que él era casado Yo tenía Tan solo Catorce años de edad Cuando lo conocí Y cuando mi mamá Margarita Bablock Se enteró De su engaño Intentó quemar su casa Confesó la actriz Una vez lo vi Afuera de su casa Otra me lo presentó Miguel Aceves Mejía Pero fue Hasta que nos encontramos En el teatro Fulis Donde yo me presentaba Que me dijo Que me quería ver actuar La mamá de Lupita No estaba nada Contenta con la relación Porque todas las mujeres Querían estar Con Pedro Y sabía Que su hija Terminaría sufriendo Por amor Así que Pedro Infante Le escribía Recaditos En un pedazo De papel En los que le decía Chaparrita Eres muy bonita Te mando Muchos besos Lupita recuerda Que un día Pedro insistió En llevar a Lupita Y a su mamá A su casa En su auto Y al llegar Le pidió permiso A doña Margarita Para darle un beso En la mano De su hija Yo usaba guantes Y cuando oí eso Me los quité muy rápido Es el primer contacto Que tuvimos Dijo sonriendo Unos días después La besó En medio de un baile Chaparrita Me encantas Le dijo Y ella murió De amor Y de deseo No lo dudó No lo dudó más Y se fue a vivir Con él Aunque era muy joven Sí Y continuó teniendo Más hijos Esta vez Producto de la relación Con la joven actriz Irma Aguirre Martínez De solo 16 años De edad Conocida Como Irma Dorantes Producto de esa relación Nació Irma Infante A la edad de 17 años Durante su adolescencia En Guamuchil Se convirtió En padre De una niña Como consecuencia De su romance Con Guadalupe López La que fue Su primera novia formal Pero dicha relación No fue conocida Hasta que Infante Ya había muerto En el accidente La niña Se llamó Guadalupe Infante Márquez Pero no fue Suficiente razón Para que Pedro Se quedara Al lado De su amor Adolescente Pedro Infante Fue un fanático De la aviación Acumuló 2.989 horas De vuelo Como piloto Estaba registrado Con el nombre De rol De Capitán Cruz Previo al accidente Que le costó La vida Ya había tenido Otros dos accidentes Aéreos El primero En Guasave Y el segundo Desplome Fue cerca De Zitacuaro Michoacán El 15 de abril De 1957 Pedro Infante Piloteaba Un B-24 Libertador La aeronave Se desplomó Entre las 7.30 Y las 8 horas 3.11 Pedro Infante protagonizó como actor más de 60 películas entre 1939 y 1957 Lo que lo convirtió en uno de los más grandes ídolos de la llamada época del oro del cine mexicano Se tiene el registro de que grabó 344 canciones en estudio Infante inició como extra en la película En un burro tres baturros Su carrera como actor con un papel principal inició con la película La feria de las flores en 1943 Pedro Infante es un ícono de identificación para las nuevas clases obreras urbanas Por su personaje de Pepe el Toro En la saga melodramática que conformaron las películas Nosotros los pobres y ustedes los ricos Coestelarizadas por Evita Muñoz, Chachita y Blanca Estela Pavón Y cuatro años después Coestelarizadas por Evita Muñoz Los proyectos de guiones cinematográficos Entre los que se encontraban Las Perlas de la Virgen Y La Tijera de Oro Que estaban a punto de iniciar sus grabaciones Cuando ocurrió el accidente que le causó la muerte Y cuyo estreno se pretendía en 1958 Otra de las películas que tenía programada era La Chamuscada Película en la que actuaría al lado de Lola Beltrán También tenía todas las canciones grabadas de sus nuevos discos Como toda figura notable Pedro Infante es controvertido Para algunos representa un estereotipo del mexicano machista Bravo, borracho, enamorado y mujeriego Aunque Pedro era en realidad deportista Nunca le gustó el licor Fue hasta en los primeros años del nuevo milenio Que su compañera sentimental Irma Dorante reveló que Infante padecía de diabetes Pedro fue carpintero Así como lo oyen Pedro fue el tercero de catorce hermanos Hijo de Delfino Infante García Y refugio Cruz Aranda Nació el 18 de noviembre de 1917 En Mazatlán Su nombre completo fue Pedro Infante Cruz Su padre Quien era músico Tocaba varios instrumentos en diferentes bandas Y orquestas de Sinaloa Pedro aprendió la talla de madera En el taller de Jerónimo Bustillos Durante su tiempo libre Hizo su primera guitarra Comenzando así Su afición a la carpintería Que lo acompañó durante toda su vida Luis Aguilar Ya era toda una figura en el cine Cuando trabajó con Pedro Infante En el filme ATM A toda máquina Constantemente Luisito golpeaba a Pedrito Como supuestamente estaba escrito En el guión del filme No se sabe si había envidia entre ellos Pero lo único seguro Es que los dos estaban disputando en esa fecha El amor de Rosita Arenas Cuando realmente ella fue esposa Del cineasta Abel Salazar Que raro ¿no? En más de una ocasión Un hombre que se ganaba la vida en la calle Tocando la guitarra Le pedía que le comprara una nueva Pedro le compró la más cara Con un costo de 500 pesos En varias ocasiones fue regañado Por los representantes Por cantar en la calle sin permiso A la gente que no entraba a los teatros La gente que no entraba a los teatros María Luisa de León Intentó impugnar el matrimonio De Pedro e Irma Dorantes En el año de 1953 De acuerdo con su primera esposa Su divorcio no se había legitimado aún Ante esto Irma Dorantes Acudió a la Suprema Corte de Justicia Y solicitó un amparo Que se resolvió a su favor Momentos antes del impacto del avión El actor y el capitán Intentaron aligerar la carga Tirando en pleno centro de Mérida Cajas de pescado Que transportaban de Yucatán A la Ciudad de México A pesar de esto El choque ocurrió En la esquina de la calle 58 Y la calle 87 Causando varias muertes Y dejando decenas de lesionados Deberíamos ¡Gracias!